¿Qué es la experiencia colombiana? La experiencia colombiana es una experiencia por supuesto compleja, tiene múltiples desafíos, más ahora que estamos inmersos en este proceso de paz y estamos optimistas de que logramos encontrar una salida a este momento de crisis. Y hay varias lecciones aprendidas que obviamente teniendo en cuenta que cada contexto es distinto, creo que aportan a la formulación de preguntas y a las reflexiones en torno a cuáles son las condiciones, los criterios, los principios que deberían orientar el debate sobre si es necesario, oportuno, pertinente adoptar medidas de justicia transicional en un contexto determinado. Y una de esas lecciones diría yo es que es importante recordar que para satisfacer en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas es necesario combinar medidas judiciales y extrajudiciales. Nuestra experiencia señala que no podemos pedirle a los procesos penales que garanticen todos los derechos de las víctimas de la mejor manera. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la verdad judicial es una verdad importante pero es una verdad insuficiente, incompleta. La reparación por vía judicial tiene muchísimos inconvenientes, sobre todo cuando tenemos que atender un número muy grande de víctimas como en Colombia. Y los procesos judiciales mismos tienen que adaptarse también a ese desafío de la masividad de violaciones a los derechos humanos, de la masividad de perpetradores. Con el enfoque de la justicia penal ordinaria no es posible abordar, por ejemplo, los nuevos fenómenos de criminalidad, las violaciones masivas a los derechos humanos. Y eso nos lleva a pensar en cómo enfrentar este desafío que implica o cuando se desafía mejor la capacidad de los estados y la capacidad de sus instituciones y de sus mecanismos ordinarios. Y allí es donde surge entonces la reflexión sobre la necesidad de mecanismos extraordinarios como los que nos propone la justicia transicional para poder hacer frente a esa demanda que va encrechendo en la mayoría de los casos, como hemos visto en muchos contextos en el mundo, va encrechendo la demanda de las víctimas por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia muy enriquecedora. Cada caso, cada país tiene sus particularidades, son contextos muy distintos, a veces es difícil comparar una realidad con la otra. Pero yo creo que hay un denominador común y creo que esto también es observable cuando analizamos incluso situaciones todavía más lejanas como en África o en Asia. Y es que si bien los contextos son distintos, las respuestas de las sociedades y de los estados también difieren, hay unas preguntas y unas preocupaciones que son muy parecidas. Las preguntas que llevan a una sociedad a emprender un camino de transición o a emprender un camino que lleve al reconocimiento de los derechos de las víctimas y al reconocimiento de las víctimas suelen ser muy parecidas, porque independientemente del contexto, lo cierto es que esa demanda de las víctimas existe y permanece en el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las transiciones del cono sur. En su momento, el contexto político, histórico, social en Chile y Argentina llevó a una serie de soluciones, de medidas que se aplicaron en su momento y muchas de esas medidas no representaron la satisfacción plena de los derechos de las víctimas y la demanda permaneció. Entonces tenemos hoy por hoy que después de 20, 25 años, esa demanda de justicia de las víctimas permaneció y hoy entonces se reabren juicios, por ejemplo, contra las juntas militares, cosa que no sucedió en su momento. Igual pasa con Perú. En Perú hubo una comisión de la verdad, luego vinieron los procesos contra el presidente Fujimori, Montesinos, etcétera, pero aún hoy el debate está abierto. Las víctimas siguen reclamando reparación, siguen habiendo procesos de justicia, sigue habiendo un esfuerzo importante de litigio estratégico por parte de las organizaciones de derechos humanos, porque la demanda existe y permanece. Lo mismo pasa en Guatemala. En Guatemala el proceso de paz fue a principios de los 90, la comisión de la verdad también fue ya hace varios años y aún hoy la sociedad guatemalteca sigue pensando estos temas. El reciente juicio contra Ríos Montt mostró cómo aún hoy siguen habiendo efectos positivos del informe de la comisión de la verdad. Ese informe fue un aporte muy importante y fue un insumo muy importante en el proceso contra Ríos Montt, porque la demanda de justicia de la gente sigue. Si no es posible en el momento en el que se hace el acuerdo de paz, pues pasará algún tiempo, pero en su momento vendrá. Y creo que esa es una lección aprendida y una reflexión que creo que es válida para todos los contextos y que por supuesto creo que también es válida para México. Bueno, yo creo que es importante tener, digamos, un sentido fuerte de realidad. ¿A qué me refiero? Creo que es un error buscar repetir o buscar copiar modelos de justicia transicional que han sido exitosos en otros lugares del mundo. Lo que funciona hoy o puede funcionar hoy para Colombia seguramente no es lo mismo, no fue lo mismo que funcionó para Chile o para Perú o para Costa de Marfil. Cada sociedad tiene que hacer su propio ejercicio de reflexión de qué es lo que necesita y para qué lo necesita. ¿Por qué es importante una agenda de justicia transicional en México? ¿Por qué hay una necesidad de verdad? ¿Qué verdad es la que necesita México hoy? ¿Cuáles son las demandas de las víctimas? Creo que es un proceso que seguramente va a venir de menos a más y un proceso seguramente que va a tomar años, pero que ha iniciado. Ha iniciado en la medida en que cada vez hay mayor interés en estos temas, cada vez hay un mayor nivel de organización de las víctimas y eso va a ir en aumento. Eso es lo que nos muestran las experiencias en el mundo. Eso va en aumento, en aumento. Y en la medida en que las víctimas encuentran cada vez más un espacio de expresión, de solidaridades entre ellas y con otros sectores de la sociedad, se va ganando ese espacio de visibilización que va a llevar poco a poco a que el tema aparezca con fuerza en la agenda pública. Entonces creo que es una cuestión de tiempo, de paciencia y de trabajo constante, de trabajo constante, de ir generando esas condiciones para que las víctimas se expresen y eso vaya sumando hacia un proceso de exigencia y de exigibilidad de derechos.